El Chiquitín El Chiquitín El Chiquitín El Chiquitín El Chiquitín Bueno, según Silvio Valencia Pero no han hablado nada de la U Exactamente, ahí voy Según Silvio Valencia Miren, miren, miren No han hablado nada de la U Según Silvio Valencia A la U Le metieron 5 Porque le expulsaron a Chiquitín Nada, nada, nada Y no, no le metían 5 Pero en tala U, dígame No, no, dónde está la U Último, como te dije Último ¿Dónde están los 5 o 6 partidos? ¿Dónde está Cristal? En la Sudamericana ¿Pero dónde están los 5 o 6 partidos? No la puede chutar No sé si usted tiene calidad moral En este momento Ah, ahora yo tengo calidad moral Va a clasificar Va a ganar aquí, va a ganar allá ¿No? Usted que es potrica del fútbol peruano Felizmente, felizmente que si la pelota estuviera aquí Lloren estos señores Uno juega tenis Y el otro en el recreo Ni carnavales ha jugado Ni carnavales Y hablan de una manera Usted mismo lo ha reconocido ¿Cuándo señor? Aquí le demuestro que yo hago más pataditas que los dos Que los dos le hago bien Traigan una pelota Y me hago asentado Te voy a contar una cosa Dice que una vez Iba a jugar en una pichanga ¿Quién? Ramón Miflin Con un grupo de amigos Y había un brasileño ¿Ya? Ah, me he jugado Yo he reído Y hacía que sea unas pataditas espectaculares De taco Con la rodilla Con el muslo Hasta con la canilla Puta lo escogió hijo este Juego Un desastre Un desastre ¿No? Como Como este Me decía Ramón Más malo que un helado de caca ¿Ya? O sea Malísimo ¿Qué piensas? Así me dijo Ramón Así me dijo Ramón Así me dijo Ramón Entonces Silvio Valencia Cree que porque hace 5 pataditas acá Juega bien fútbol No señor No tiene nada que ver El señor Valencia Juega de central Pero no tiene nada que ver Juega de central Juega de central Que te hago más pataditas Nada más Para demostrar que te hago más pataditas Nada más No tiene que haber nada ¿Qué muestra con eso? Que hago más pataditas Nada más Y que juega mejor Claro, nada más Que el que hace más pataditas juega mejor Claro, nada No es así pues señor No estoy diciendo que tú Es que eso gana JPT Ah, estoy contando No te estoy diciendo que tú Más sabes más que yo Estoy contando Si no que hago más pataditas que ustedes Nada más Hace eso hay que no llevarte Que si hago más pataditas que los dos Te estoy contando Nada más Que las pataditas no sirven para nada No demuestran nada Entonces hay que decirle a pataditas Que hace esto Nada más José lo quiere con curso de tiros libres Claro Ahí está Ahí se ve algo mejor No sea malo pues Ya pero bueno eso no tiene caso Ya se lo que está poniendo ya en el Ya pero eso no tiene que haber No, no tiros libres No tiros libres No tiros no sé cuándo ¿no? Seguro ¿no? Ya pero ¿qué pasa? Se regocija Se regocija Para eso tiene una imaginación Este muchacho Pero no pienses en lo que diga la gente Ya no te salga del tema Ya te está ahí el otro lado Que le voy a hacer una incidencia Lo leo Lo leo porque cada día me hacen reír más El señor leo Y ese que pone No, no, no diga Pero ya pero ¿qué pasó? Hay algunos que comentan bien Pero ¿qué pasó con la U? Vamos a hablar de la U y del desastre Que fue ayer en Palma Pero ¿Fue roja o no? Pero ustedes no decían que Comiso es el entrenador Comiso que la U es garra Que la U es menos ¿Dónde está? Tú dijiste La U está haciendo un gran partido Se ve la garra Se ve la garra Pelea la mitad de la cancha Pero por eso pues digo Pero ¿qué pasó? El 5-0 fue porque lo expulsaron a... Pero por eso ¿qué pasó con la U? Les fueron para mí fue... La U es un desastre Joder Con chiquitingo sin chiquitingo Joder No pero te pregunto Yo te digo Pero escúchame ¿Era un desastre antes de la expulsión la U? No, no era un desastre Ya casi yo se lo dije a él Pero Juan Palmiro Lo conocemos a Palmiro No pero escúchame estamos hablando de la U Era un desastre No, no era un desastre Un desastre bastante la expulsión Un equipo que no te avasalla Un equipo que no es gran tocador Que no te demuestra muchas cosas Pero que... Cada vez juega mejor Palmiro, ¿sabes? Pinte, mete, pinte, mete por ahí Pinte, mete otro A mí Palmiro A mí no me gusta Palmiro Me gusta para nada Palmiro Para nada, nada, nada Bueno, le puede ser a la U, ¿no? Vamos a ver si hace más goles a los otros A mí Palmiro no me representa como campeón de la U Ahora, los errores son garrafales en defensa de la U Todos casi lo estaba viendo Garrafales Alonso Quina, los tres de atrás, garrafales En el primer... El primer gol es un centro desde la derecha A mí sin expulsión Y Viña Viña abandona la banda y define Ese gol, luego son errores de la U El otro es el de Alonso Bueno, se queda Alonso El otro guardera La daban pregunta si fue expulsión o no No, para mí no fue expulsión No fue expulsión No fue expulsión ¿Por qué no fue expulsión? Porque el jugador sale a cabecear a tirarse en palomita El arquero se merece Es una jugada vehemente del arquero Es una temeraria, pero no El arquero va a la... El arquero se presta, ¿no? Claro ¿No? El arquero se presta Es como una jugada en la mitad de la cancha Que un jugador va a ir a... Ahí está la jugada, mira Mira cómo envía... ¡Basta! Que el arquero también... Pero se tira muy abajo el arquero Recontra, abajo, arriesga O sea, si Chiquitín en el bote va al pecho del arquero, ¿no? Ahí diríamos... Ahora, mira la altura de la pierna de Chiquitín también Ahí, a la altura de la pelota Y el arquero va con todo con la cara Con la cabeza Y lo que explicaba en la repetición, este, Quintero Qué loco para ir así Webberton, ¿ah? Sí Qué abusivo, ¿ah? Es que no le queda otra Mira Muy bien, muy bien Era mano a mano Era gol Sí Y la retro compró Se equivocó ¿Ah? Es una temeraria, pero yo creo que con una amarilla la puedo solucionar Mira la marca de lateral Es Velarde No, es Corso Corso es el que no cierra Corso Corso es el que no cierra Es el jugador de lateral Mira, 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 ahí, mira, acá Alonso Ah, este es de Alonso Este es de Alonso Ahí está, mira, Alonso Disparagol, mira Miren, le pega mal todavía ¿Qué le pega mal? Mira lo que es el arquero, el arquero de la larga A mí le pega bien Gonzalo, el arquero de la larga Está bien, le pega bien Mira acá Se le queda Mira, un mal rechazo Otra vez Alonso Por eso, errores en defensa total Puntuales Puntuales Ahí está, 3-0 Yo diría infantiles No, este es el que lo anulan, creo, ah ¿Sabes cómo se hace? Sí, hay uno que lo anulan Sí, el tercero lo anulan Sí, el tercero lo anulan ¿Viste, viste? Claro, está adelantado Está en posición adelantada Claro, claro Y acá mira Carvalho Mira, mira, sale Carvalho Mira, en el piso Infierro de Gómez, del Paraguay Ahí está No, no importa Contra el metro ochenta No importa Ahora viene con el metro ochenta Lógico, ese hermano No puede salir a esa pelota Mira, gol, 3-0 No puede Con metro ochenta no puede salir a cortar esa pelota No, lo que pasa es que calcula mal Calcula mal Calculó mal y le quedó larga Dale diez centímetros a decir, calcula mal Mira otra, mira Pin Mira, le choca Ahí hay varios rebotes Mira, rebote ¿Qué jugador? No, el último gol fue ella El último Errores, defensivos, gruesos El último gol fue Mervoso Mira, dos cabezazos, gol Todos parados Sin amor No, dos cabezazos en el área Las marcas con la manito atrás Sin amor propio Y ojo, queda Queda para la mancha de la uva 6-0, ah Mancha que no se lo va a quitar nadie Se lo va a quitar a Comis Y con Cruzeiro En el setinueve fue 6-1 Ahí está Mira Errores, errores básicamente ¿Dónde está lo que Palmeiras Gran equipo que le pudo Errores básicamente de la uva Ahora este Pero la gran pregunta es Comiso, ¿qué va a hacer con Novik? ¿Va a seguir con su sistema de 5 atrás Y dejándolo a Novik afuera? O sea, ¿qué va a hacer el técnico? No, ya no, pues ya se acabó la copa No, en el torneo Ah, ya se acabó O sea que Se dio cuenta que por la copa Hay que jugar con 5 atrás Claro Ah, y ahora vuelve a su tema No, yo creo que no va a cambiar Va a seguir así No, pero va a cambiar el sistema Claro, va a cambiar el sistema Para que juegue Novik Con este sistema no juega Novik Ojo que en el torneo local Con este sistema no juega Novik Se pasea Se pasea Y es masa Novik ha dicho que no renueva por la U Porque no juega Novik no va a renovar No, pero va a jugar ahora No, pero no va a renovar Mira que están los goles ¿Y qué dijo Comiso en la conferencia? Hemos ganado experiencia Este Sabíamos que este equipo eran tres grandes ¿Y cómo pretendiste ganar en la primera fecha? O sea, puso el parche Y dijo que ¿Y por qué no lo tuvo a maltraer en esta oportunidad? No, no, puso el parche Y ahora dijo ¿Por qué no se retiró antes de haber jugado? Yo no juego porque No me han traído contrataciones O sea, qué vivo es Pone el parche cuando le conviene Pero cuando lo intenta ganar Ahí sí no dice No Yo le dije a mi jugador Es que sí podíamos El mensaje es uno para afuera Y lo reitero Para mí Comiso tiene que seguir Yo no lo voy a sacar ahora Ni por lo que ganó cinco partidos Para mí tiene que seguir ¿Y Garica sí tiene que salir? No, porque lo de Garica ya es seis años Pues no Comiso tiene año y medio en la U Lo ha llevado por lo menos La cara de alegría de Silvio Cuando escuchó al mexicano Decía que tenía su cláusula por Perú Pero claro Si eso se sabe Ya lo veía Ya se sabe Ya Esos ojos chinitos Estaban imaginándolo con su uso Lo que pasa es que Esa es la Pepa Tiene cláusula Solamente por selección Ha puesto por selección ¿Quién ponía cláusulas así? San Paoli ¿No? No